La Secretaría de Gestión del Riesgo ¿Cómo ha atendido esta segunda temporada de lluvias? Bueno, la Secretaría de Gestión del Riesgo del Departamento está atendiendo esta segunda temporada de lluvias con asistencia técnica y acompañamiento de nuestros profesionales a los municipios igualmente entregando ayudas humanitarias apoyando a los municipios que lo han requerido con maquinaria amarilla para habilitar las vías terciarias especialmente y todo esto obedece a la política que nuestra gobernadora la doctora Clara Luz Roldán González ha implementado como apoyo a los damnificados que ha presentado esta fuerte temporada de lluvias ¿Cómo es la articulación de la atención de emergencias con los municipios? La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento del Valle del Cauca cuenta con radiooperadores las 24 horas del día los 7 días a la semana esto quiere decir que hay comunicación directa con todos los coordinadores municipales de gestión del riesgo y con todas las entidades de socorro para conocer las emergencias que se presentan en tiempo real en los municipios y así nosotros poder actuar ¿Cómo se hace entrega de las ayudas humanitarias y de maquinaria a los municipios? Una vez ocurría la emergencia los respectivos coordinadores municipales de gestión del riesgo levantan los sedan, los remiten a la Secretaría y nosotros hacemos la respectiva evaluación y entregamos kits alimentarios y kits que no son alimentarios y con respecto a la maquinaria amarilla se hace la solicitud a la Secretaría evaluamos con los profesionales los daños y coordinamos el envío al municipio para habilitar la vía ¿Con qué profesionales cuenta la Secretaría de Gestión del Riesgo en su oficina? La Secretaría de Gestión del Riesgo y Desastres del Departamento del Valle del Cauca trabaja con varios profesionales incluidos geólogos, administradores, abogados y personal técnico Igualmente contamos con tres grupos que son conocimiento, reducción del riesgo y manejo del desastre